El Señor dijo a Moisés, baja enseguida, porque tu pueblo ese que hiciste, que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron, este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo, yo veo que este pueblo es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar, mira, arderá contra ellos y los exterminaré. De ti en cambio suscitaré una gran nación. Queridos amigos, si continúa esta historia en que Moisés intercede por el pueblo de ellos, venían de Yara, no. Si vas a hacer eso, bórrame a mí también de la lista de este pueblo. Yo me ofrezco como intermediario. Interesante, queridos amigos, aquí hoy, como la palabra del Señor nos invita primero, nos hace entender el famoso becerro de oro. Upeaco dice, y nañandé, ya, detrás de tantas cosas superficiales, de tantas cosas superficiales. Y andemandúana, de esa frase que dice, no todo lo que reluce es oro. Muchas veces la gente, y andemotáudia, llevo a vendeña, y ande, pasar entonces, como dice, un gato por liebre o algo así, ¿verdad? Son expresiones que nosotros conocemos muy bien y que explican lo profundo del pensamiento bíblico. Dica tuya, entonces, y ande, ya, detrás de un becerro de oro, detrás de lo que es el dinero, detrás de lo que es lo superficial. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si después pierde su vida? Quiere decir que nañandé de provechón va en ena. Queridos amigos, hoy que la palabra del Señor nos ayude, nos dé la fuerza necesaria para recapacitar. A niñanandé, ya, de iñanandé de hui, yo veo que este es un pueblo obstinado. Por eso déjame obrar que mi ira arderá contra ellos. Escuchemos más bien esa gracia de Moisés que intercede por nosotros y dice, Señor, yo me encargaré, yo ayudaré para que este pueblo pueda entender cuáles son tus designios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.